Hola a todos, queridos seguidores del drama televisivo. Hoy estamos aquí para hablar sobre un enfrentamiento épico que ha sacudido las pantallas y las redes sociales. ¿Alguna vez te has preguntado qué sucede detrás de las cámaras de los programas matutinos? Bueno, pues hoy te lo vamos a contar todo. Nos sumergiremos en el conflicto entre Belén Esteban y Terelu Campos, dos titanes de la televisión que se han lanzado duras acusaciones mutuas. Prepárate para descubrir todos los detalles de esta polémica batalla y los secretos que han salido a la luz. Pero antes de sumergirnos en el drama, ¿qué te parece si te suscribes a nuestro canal y dejas tu like? Así nos ayudarás a seguir trayendo más contenido emocionante como este. No te lo pierdas. Belén Esteban ha explotado muy indignada contra Terelu Campos, que ha respondido a sus últimas declaraciones en Mañaneros. Esteban dejaba muy claro que está dolida con Terelu, de la que dice que en Cuiki, ni se la quiere, ni se la espera. Y, por supuesto, Terelu Campos no dudaba en responderle de manera tajante. Bueno, a lo mejor algunos sí me esperan. A lo mejor tú no lo sabes, pero sí me esperan. A lo mejor ella desconoce mis conversaciones, desconoce las situaciones en las que he quedado y he dejado de quedar, señalaba bastante molesta. Así, Belén asegura que entiende perfectamente que Terelu esté enfadada conmigo por lo que dije, pero yo hablo por mí. De ese modo, Esteban ha defendido que ella piensa así de Campos por varios motivos. Ella está mintiendo, porque aquí sí se la ha llamado. Así, ha recordado todas las ocasiones en las que Terelu los ha despreciado. No llamaste ni cuando empezamos el programa, ni para desearnos suerte. Nos lo vas a reprochar, ha arremetido contra ella. Ahí, Belén Esteban ha contado que pasó con Terelu Campos en el hospital. Cuando pasó lo que pasó, que te tuvieron que operar, tú sabes que te llamé, le ha dicho. Es más, te dije que si necesitabas que me quedase una noche, que yo me iba a quedar contigo encantada. Belén Esteban explota contra Terelu Campos. Me dijiste que no, porque estaban tus amigas, ha remarcado Esteban. Por supuesto, lo entendí, asegura Belén. Ahí, Belén Esteban asegura que siguió llamando a Terelu Campos, pero ella nunca la ha llamado de vuelta para interesarse por su situación. Me has llamado tú a mí para ver cómo estoy, le ha increpado. Tú nos culpas a nosotros de lo que tú tampoco haces, ha seguido arremetiendo contra la que fuese su amiga. Es más, te voy a decir que eres una mentirosa. Así, Esteban daba la razón a Lidia Lozano y ha amenazado a Terelu con hablar y contar cosas que saben. Tengo que decirte que te quiero, porque yo me he considerado amiga tuya y no sé si coincidiremos en algún lado. Muy molesta, Belén deja claro que no le ha gustado nada el tono que ha empleado Campos a la hora de hablar sobre ellos en Mañaneros. Y hasta aquí llega nuestro viaje a través del mundo del espectáculo. Esperamos que hayas disfrutado tanto como nosotros al descubrir todos los detalles de la disputa entre Belén Esteban y Terelu Campos. Pero esto es solo el comienzo, así que asegúrate de suscribirte a nuestro canal y darle like a este vídeo para no perderte ni un solo detalle de lo que está por venir. Con tu apoyo, podremos seguir trayéndote más contenido exclusivo y emocionante como este. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo episodio.